A continuación, presenta a David Ortega en su nombre y en el nombre de Yolanda Collado Moreno, que no ha podido venir. La comunicación, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Retos sociales para los museos arqueológicos en la actualidad. Buenos días. Quería disculparme ante la ausencia de Yolanda Collado. También quería disculparme porque tengo la garganta un poco difícil hoy y, bueno, espero que no oportunen mucho lo que sería mi comunicación. De paso, también quería agradecer que mi propuesta haya sido afectada y, por lo tanto, está aquí en el Museo Arqueológico. Esta ponencia la he titulado «De dónde venimos y hacia dónde vamos. Retos sociales para los museos arqueológicos y la actualidad». Lo he dividido, mejor dicho, en una serie de bloques y, bueno, voy a utilizar la introducción de una forma muy pasada y es que resulta que los cambios de ideología, del paradigma a la hora de la museología, la nueva museología, ha llevado a cabo una serie de transformaciones que, si bien para muchos resulta muy favorecedora, sobre todo por lo que es la inclusión de la nueva tecnología, también hay quienes piensan de que el verdadero, o mejor dicho, el original sentido de los museos se acaba perdiendo. Debido a que tengo diez minutos en esta ponencia, voy a tratar de ajustarme todo lo que pueda al tiempo. No podría tratar esta conferencia si hacer lo que sería una conceptualización histórica de la museología. La museología tiene sus raíces, lo que serían sus raíces, las colecciones, las colecciones tanto por parte privada, por parte de la realeza, entre otros sectores. Sobre todo sería a partir de la edad moderna y, ahondando más, a partir del siglo XVIII, cuando esté en auge, sobre todo, la inclusión de los museos en lo que serían las grandes ciudades europeas. En España, sobre todo, vamos a ver, por ejemplo, la creación de…, bueno, el elegimiento, la fundación de unas…, a partir de 1844, a través de una real orden, de lo que serían las comisiones provinciales de monumentos históricos y artísticos, cuya…, bueno, entre todas sus misiones que tendría sería la creación de museos. El contenido de los museos, por normas generales o mediante adquisición, colecciones, herencia de materiales, sea por parte de varios sectores de la sociedad. Compra de piezas particulares, la adquisición de estas piezas por las diferentes desamortizaciones, aquellas piezas que han venido por parte de los polios, e incluso procedentes de las campañas arqueológicas. Es imposible poder tratar todos los museos, enumerarlos, ver toda la diferencia. Sin embargo, a grosso modo, voy a haber dos ejemplos. Por una parte, el Museo Arqueológico de Madrid, un ejemplo de una colección privada, como es el Museo Cerralbo, y por otra parte, el Museo de Málaga, recién inaugurado. El Museo Arqueológico de Madrid, como la mayoría ya podréis saber, no sería el primer museo de la ciudad. Nace en 1867, gracias a Comisión Provincial, mediante una real orden. Y, bueno, ha tenido diferentes seres. Esta sería la última, que ha sido recientemente reinaugurado, adaptado a la nueva exigencia, en 2014. Paralelamente, vemos un ejemplo con Museo Cerralbo, que sería una imagen de lo que sería el coleccionismo privado del siglo XIX, y este museo tendría su fundación en 1944. En el caso opuesto, en Málaga, las comisiones provinciales no tuvieron ninguna suerte, no tuvieron ningún tipo de éxito, ya que no pudo haberse realizado ningún museo, inaugurado ninguno, donde albergar las diferentes piezas. Sin embargo, las colecciones particulares, como la Casa Loris, a partir del hallazgo de la ley Flavia Malacitana, que actualmente está en este museo, dio lugar, dio a pie a que se creara esa colección. Sin embargo, habría que esperar a 1886 para que se creara la Real Academia de Declamación y Buenas Letras, que establecería una colección pública en Málaga. Sin embargo, hasta 1947, con la ya restaurada Alcazaba, ya se incluiría ahí la colegia arqueológica para finalmente tener su lugar en el Museo de la Aduana, inaugurado en 2016. Pero la pieza, la parte importante, los pilares importantes de esta ponencia sería la importancia de la transmisión del mensaje en el museo. El museo se ve actualmente como un centro de aprendizaje. No se puede concebir como un diálogo a una sola…, bueno, sería un monólogo a una sola dirección. Si no, tiene que haber un diálogo, una comunicación entre dos partes, entre el museo y entre el visitante. E incluso es importante que la población local actúe en todos los procesos de la museología. Tiene que haber una participación activa, coordinada y nos vamos a alejar en esta nueva museología de esa vieja en donde se hacía una exposición estanca, una exposición de obra de arte y nada más. Entonces, dicho esto, tenemos una serie de retos y problemas en la difusión histórica. Se ha concebido históricamente el museo, como bien estaba diciendo antes, como un lugar para visitar esas piezas expuestas. Bueno, se puede ver el museo como una forma de identidad de la propia nación, del propio pueblo, de la propia localidad en sí, pero también un signo identitario del mismo. Entonces, actualmente estamos asistiendo, como dije en la introducción, a una transformación de la museología, a una nueva y moderna. Se plantea entonces, por tanto, un debate. Por un lado, el museo como un lugar de exposición donde se muestra una serie de piezas con la mayor información posible. Pero, por otro lado también, el museo como un centro adaptado al público, ofertando actividades variadas y el uso de la tecnología en la comunicación. En este último caso, veremos cómo la información sobre la pieza acaba reduciéndose, la pieza acaba teniendo menos importancia y convirtiéndose en un centro multimedia. Entonces, vemos esos museos con más uso tecnológico y otros que, sin embargo, tienden a darle una mayor importancia a lo que sería la pieza, como si fuese un tesoro, un poder de atracción al turista. Cabría preguntarse si la tecnología es un aliado o no para la transmisión del mensaje. La tecnología ha estado muy presente en mayor o menor constancia, en la iluminación, en el sonido, en los vídeos, en los sistemas de audioguía. Sobre todo la tecnología se ha empleado más en pantalla, en proyectores y en audioguía. Sin embargo, asistimos ante la profusión, ante la existencia de realidades virtuales aumentadas, exposición virtual que favorece al museo en sí, a ser conocido más allá de lo que es la sede. Como, por ejemplo, puede ser este mismo museo, que hace exposiciones tridimensionales de una serie de piezas, o el museo de arqueología subacuática. Hay que tener factores en cuenta, como el tipo de mensaje que se pretende transmitir, el lenguaje utilizado y el destinatario. Entonces, vemos una serie de planteamientos, una postura positiva en la que vemos que y percibimos que la tecnología es positiva a la hora de transmitir el mensaje. Sin entonces, tiene que ser la tecnología un recurso comunicativo, sobre todo, y facilitar la comprensión del lenguaje, y su uso determinará lo que serán nuestras concepciones como visitantes. Por último, para terminar esta ponencia, la actividad… Quiero reseñar, sobre todo que un museo tiene que ser algo más que una exposición. Tiene que haber una serie de actividades para todos. La base del museo es la sola colección permanente, pero también se le da cierto dinámico a partir de las colecciones temporales. Podemos ver museos que van tendiendo la mano a ofrecer excursiones en todos los ámbitos, sobre todo escolares, apertura extraordinaria nocturna, días festivos, talleres de arqueología experimental, visitas teatralizadas, excursiones externas, proyección de documentales… Pero, sobre todo, habría que hacer hincapié en convertir el museo en un centro de investigación, en un laboratorio. Sobre todo, donde tenga cabida, lo que serían los congresos, serían las conferencias, los cursos, donde se pueda divulgar una serie de revistas, donde los propios alumnos puedan hacer prácticas de universidad. Como conclusión, para dar finalizada esta ponencia, espero haberme enseñado en el tiempo perfecto, debemos atender siempre a los aspectos positivos y negativos de la museología. No debemos tener una única mirada hacia un lado o hacia otro, sino que tenemos que comprender ambas partes, que tiene que tener su sentido. El museo tiene que ser un espacio abierto hacia la ciudadanía, adaptarse, pero tampoco, desde mi opinión, no perder su germen inicial. Y con esto quiero dar gracias por concluir mi ponencia. Muchísimas gracias y disculpad.